Hiro Takamatsu Hiro Takamatsu, este artista nació en Tokio en 1936 y en la década de 1960 se había convertido en uno de los más influyentes artistas, teóricos y profesores del Japón. Como estudiante de la Universidad Nacional de Tokio de Bellas Artes y Música, Takamatsu estudió inicialmente pintura al óleo, ampliando su repertorio después de graduarse en 1958 para producir dibujos, esculturas, fotografía, pinturas. Igualmente, su prolífica producción dio lugar a un gran cuerpo de trabajo, que se celebra ahora en colecciones permanentes de museos. Temprano en su carrera Takamatsu fundó el Centro Colectivo Radical de Breve Duración, IRRE, 1963-64, trabajando con otros artistas tales como Akasegawa Genpei Inakani Shinatsuyuki para crear acontecimientos y eventos en Tokio, entregados en espacios públicos, de representaciones satíricas, con las que el grupo expresa su ansiedad por los rápidos cambios estructurales y de masa en la sociedad capitalista del Japón de la polguerra. ¡Gracias!